Se empieza, la preparación de los buñuelos se empieza con la masa, se amasa con los ingredientes que deben de llevar la harina especial para buñuelos. Después de que ya se tiene la masa lista, se hacen las bolitas para la tortilla. Después de que terminemos de hacer las bolitas de las tortillas, las pasamos a la plancha. La plancha es una máquina caliente que necesita calor, está conectada en luz, necesita estar arriba de 230 grados Fahrenheit para que pueda extender la harina. La metemos ahí, salen ya como una tortilla. Después de que salen del proceso de la máquina, se dejan reposar un día. Después de eso, se meten al refrigerador para que estén frías y estén reposadas. Después de pasar a la freidora, en la freidora se fríe a una temperatura de 400 grados. Y uno va aprendiendo con el tiempo, cómo se deben de ver, porque no se deben de dejar mucho tiempo en la freidora porque salen negritos. Los salen de la freidora, los ponemos en las canastas para que se escurra todo lo que es el aceite. Y luego los ponemos en unas cajas para que se vayan enfriando y pasarlos al último proceso, que es endulzarlos con azúcar y canela. Y empaquetarlos en sus cajitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!